¿Qué es un auto híbrido? Los vehículos híbridos son dos fuentes de energía que funcionan con un motor de gasolina y otro motor que es alimentado por baterías eléctricas recargables. En la carretera también pueden combinarse ambos motores al mismo tiempo para que tú como conductor tengas un viaje cómodo y seguro a tu destino. Nova Nova